La primera semana de agosto es destinada a nivel mundial para promover la lactancia materna. En más de 170 países donde está Chile, se fortalece esta práctica, que según estudios, mejora la salud de los bebés. Se han hecho numerosos estudios tratando y hace varias décadas se pensó en algún momento que pudiera haber alguna fórmula mejor y esa no existe porque los beneficios no solo son en términos biológicos, sino que como se señalaba, también en términos de apego psicológico hay un trabajo que es muy profundo, muy intenso. Las autoridades de salud en el Maule enviaron un mensaje pro lactancia materna. La importancia de que desde los trabajos, desde las instituciones públicas y privadas, nos sumemos, tengamos nuestra sala de lactancia, tengamos las maneras de apoyar a las mujeres que están lactando para sus tiempos, hay leyes que protegen, pero también que en sus lugares de trabajo puedan ellas sacarse leche directamente, guardar su leche, llevar su casa. Por lo menos debe priorizarse durante los primeros mil días de vida del niño o niña. Siempre el apego es mayor en el inicio de hasta los seis meses, pero después vemos las dificultades que están en el trabajo. Nosotros tenemos mesas de lactancia y trabajamos durante el año completo en la vigilancia y en el apoyo a que esto ocurra en todo el ciclo, desde los inicios de la vida. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida, sin incluir agua, jugos o infusiones ni alimentos. Luego incorporar alimentación apropiada para la edad. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! Con Germany podemos celebrar el Día del Niño. Ropa, juguetes de todos los tipos y para todas las edades. ¡Feliz Día! ¡Que sea un gran día para los otros! ¡Feliz Día del Niño!